Y bueno, lo decíamos hoy en el comienzo del informativo, Gastón Pereiro conmociona el periodo de pase. Solo para tener una idea, Nacional publicó hace menos de una hora y media la noticia en sus redes y ese tuit ya tiene 400.000 visualizaciones para que entendamos lo que genera el fútbol y lo que genera cuando se consigue alguna figura que hay que buscarle la vuelta para que pueda llegar. Gastón Pereiro tiene 27 años, se fue muy joven de Nacional a los 18, 19 años, jugó apenas 46 partidos pero hizo 12 goles y tuvo 9 asistencias en aquel momento Nacional. Y siendo muy jovencito se fue al PSV-2, donde la rompió, donde hizo más de 50 goles y le varió el pase a Italia para el Cagliari. En estos tres años el Cagliari descendió, está en la B, hizo 9 goles apenas en este tiempo. Lo que quiero destacar de Gastón Pereiro en la selección uruguaya, participó en 12 partidos, digo participó porque no, de titular fue poco, participó en 12 partidos y hizo 5 goles. Hay que destacar eso. Claro, en un equipo que se fue al descenso ya era más difícil, de pronto no tenía la continuidad necesaria y es por eso que el equipo italiano accedió después de arduas negociaciones porque había otras posibilidades en Argentina y en Brasil. Es un futbolista muy importante. Para mí incluso debió haber estado en la Copa del Mundo, mirá lo que le digo. Debió haber estado en la Copa del Mundo. Exactamente, le hizo el gol a Ecuador en el último minuto, ¿se acuerda? En un partido que si uno ve la tabla de posiciones fue clave. Al final, Ecuador que venía comiéndose a todo y terminó Uruguay tercero y Ecuador terminó atrás. Y en un momento fue muy importante ese gol que es uno de los 5 que hizo en la selección mayor, insisto, con no muchos minutos de juego. Gastón Pereiro en principio viene hasta mitad de año. ¿Por qué digo en principio? Porque esto es muy... hay que ver lo que pasa. El problema es que hoy por hoy tanto el campeonato uruguayo como la Copa Libertadores de América se definen en la segunda mitad del año. Entonces, cuanto mejor le vaya a gastar un peregrino nacional, más angustia le va a generar el hincha en el sentido de se nos va a ir en la mitad. Si estamos bien en la Libertadores, estamos bien en el uruguayo, justo ahora lo perdemos. Pero eso no quiere decir que no pueda haber alguna renovación. Pero claro, cuando este tipo de futbolistas que ganan 1.200.000 dólares por año y el Cagliari en la negociación para cederlo, lo que pide es que Nacional se haga cargo del 50%. No sé cuál fue la cifra final. Lo que sí sé es que el jugador accedió a bajarse 25% el salario y ahí quedaba un pucho que estaban discutiendo en estas últimas horas. ¿Quién lo pagaba ese pucho? Porque Nacional llegaba hasta un determinado presupuesto y sí Cagliari estaba dispuesto entonces a hacerse cargo de eso. Porque evidentemente para el fútbol de la segunda en Italia en este momento y para el técnico en este momento Pereiro no era una opción. Creo que el error es de los italianos porque me parece a mí que es un gran jugador. Así que Nacional está ya pronto con este pase que es rimbombante, pero también está pronto porque en un rato va a estar jugando con Colón de Santa Fe aquí en el Gran Parque Central a las 21.30. En un rato vamos a estar con Diana Piñeiro que va a estar en un móvil allí. Pero primero veamos la Semana de Nacional. La Semana Tricolor comenzó con muchas novedades y tras conocerse la lesión de Federico Martínez y Francisco Ginela, la dirigencia Alba se movió rápidamente y cerró tres nuevas incorporaciones. Marcos Montiel. Y muchos, muchos sentimientos encontrados. Como te digo, lo soñé un día, parecía lejano. Y bueno, hoy estar acá creo que, como les dije, no caigo todavía. Pero feliz, contento. El colombiano Daniel Bocanegra. Bueno, buenas noches. La verdad, me habían contado maravillas del país, del club también. Lo había enfrentado también. Es un gran club, una gran institución. Acabo de salir campeón. Es una de las más grandes o la más grande del país. Entonces, para mí es un orgullo. Y el argentino, Fabián Noguera. No más que me pidieron un taller grande, ¿eh? Si no... Pintado. Hay muchas cosas, ¿no? El hecho de venir a un club tan importante en América. Me ha tocado estar, como decía el presidente, en dos clubes muy importantes. Y venir a un tercero era un gran desafío para mí. Una liga nueva. Obviamente, que esté el ruso de técnico, fue el principal artífice, ¿no? De que se dé esta transferencia. La nueva era de Ricardo Zielinski comenzó con un empate sin goles frente a Vélez. Y que luego cayó por penales, consumándose así la derrota. A ver, tuvimos poco entrenamiento, muchos inconvenientes. Tuvimos que jugar con un equipo, con jugadores en posiciones que no estuvo. La verdad que lo felicito a los jugadores, hicieron un esfuerzo. Y bueno, el tema de los penales evidentemente pasa por otro lado. Nacional vuelve al Gran Parque Central este sábado por la noche a disputar su segundo partido amistoso y de preparación en la pretemporada 2023.